Bueno, familia, y este fin de semana, adivinen qué pasa. Bueno, llega Bodorrio. ¡Hay bodas, señores! Jennifer López se casa comenzando. Mañana empiezan todos los eventos y todos los detalles de la gran boda de Jennifer López. Finalmente, Ben le va a dar a J-Lo lo que se quedó en suspenso hace muchos años, esa gran boda, que recordemos que ellos terminaron días antes de cuando se iban a casar en su momento. Estamos viendo imágenes de lo que pudiera ser el lugar, la sede de donde se va a llevar a cabo, en Georgia. Cerquita, tú vas. No, yo no. Ah, tú vas. Bueno, vamos en carro. Son nueve horas desde aquí, desde Miami, así que quién sabe. Y los detalles están diciendo que la seguridad va a ser máxima para todos los invitados. Ya están llegando las flores, la decoración a la mansión del actor porque va a ser en la casa de él, en Georgia. Y definitivamente esto va a ser espectacular. Así que si usted es un invitado, que bueno, dudo mucho que vamos a ir a alguno de nosotros. Pero eso sí, lo que sí escuché es que sí van a haber muchos invitados, obviamente, allegados a la familia, pero no va a ser una boda de 10 personas. No van a ser ni de 50 personas, va a ser un bodorrio. Es el bodorrio. Que se lo merecen porque sí se habían casado de manera simbólica en Las Vegas y esto ya va a ser como lo que merecían. Entonces dicen que va a tener muchos requisitos de seguridad porque tienen que cruzar la isla, tienen que llamar a un residente para poder entrar. Bueno, lo que sí les voy a avisar es que el lunes les tenemos aquí todos los detalles. Con nuestra enviada especial a Leida Ortiz, que le dieron credencial en casa con Telemundo, ya tenemos todo listo para... Yo voy, si me invitan, voy. Ella va y nosotros no, mira tú. No, no, mira, nada. ¡Vamos, no! Gracias.